Bienvenidos a Mi Guitarra Cristiana. Suscríbete. El Señor vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor porque Él vive, vive, vive. Vive, vive Jesús el Señor porque Él vive, 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 vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor porque Él vive, 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 vive. Vive Jesús el Señor porque Él vive, 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 vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Comparte este video de bendición en tus redes sociales.